De esto vamos a estar hablando con Celeste Amarilla, que es senadora nacional por el Partido Liberal Radical Auténtico de Paraguay. Senadora, ¿cómo le va? La saluda acá Darío Misraje. Hola Darío, buenas tardes a tu audiencia también y a todo tu equipo. Senadora, me interesa su reacción inicial cuando vio la entrevista de Marcet, cuando supo que está por lo menos la posibilidad de que esto haya ocurrido y que el marco se encuentre allí en Paraguay. Bueno, la verdad que fue bastante desagradable verlo, como decías, pavonearse ante las cámaras innecesariamente en su calidad de prófugo. Hablando de las injusticias con su hermano, su puñado, no sé quién. Hablando de la injusticia con el IFRAN, al que llaman Teorrico. Cual si fuera un abogado y no un prófugo. Extranjero encima, ni siquiera paraguayo. Y esto no es ningún chauvinismo, sino que señalar que Paraguay le abrió las puertas para trabajar legalmente. Paraguay le abrió las puertas, como ustedes nos abren a miles de paraguayos, pero no para que venga a ser narco. No necesitamos un narco más en Paraguay. Fue muy desagradable, fue muy desagradable sentir como la impunidad nos enrostra en la cara, cosas como estas. Y lamentable que sea mi país el que lo tenga posiblemente defendido, escondido. Habló el ministro del Interior, Enrique Riera, diciendo no tenemos ninguna información de que puedas encontrarse aquí, Marcet. ¿Qué grado de confianza tiene usted, senadora, sobre el compromiso y la eficacia de las fuerzas de seguridad paraguaya para encontrar y eventualmente detener a un narco como Marcet si está en su territorio? Bueno, lo que yo no puedo es afirmar con tanta seguridad que no estaría acá. Paraguay fue permeable siempre a todo tipo de delincuentes, de delitos. Es que tenemos en la triple frontera, también con ustedes, ¿verdad? Tenemos hasta Hezbollah acá adentro. Correcto. ¿Cuál es el mercado entre Ciudad del Este, Puerto de Uguazú y Fort de Uguazú? Tenemos el Hezbollah y tenemos a un Hezbollah involucrado con altos, altísimos exponentes del gobierno. Bueno, históricamente Paraguay ha sido refugio de una gran cantidad de delincuentes de talla mayor. Allá por los 70, 60, un tal rico, el que inicia el tráfico de drogas acá en Paraguay, protegido por Stroessner. Dictadores como Somoza, también protegido por Stroessner. Hasta cuenta la leyenda que nada más y nada menos que Josep Mengele estuvo acá. De hecho que estuvo acá y murió acá el carnicero de Riga, no me acuerdo el apellido, que tenía el mote de carnicero de Riga en la guerra. Él murió acá en Paraguay, en un hotel. O sea, ¿por qué yo tengo que poner la mano en el juego por instituciones que nos han demostrado ser permeables, ser comprables, ser vendibles? De ninguna manera. Estuvimos allanando Interpol la semana pasada. O sea, esto en cualquier país del mundo, en cualquier país serio, el allanamiento de la sede de Interpol pondría a temblar al gobierno. Sin embargo, nuestro presidente se fue a verle al Papa y a verle competir o ensayar o no sé qué cuánto a un corredor de rally en Dakar. O sea, la aclaración de Riera al ministro al que te referías es absolutamente, absolutamente inapropiada cuando menos. Inapropiada. Ahora, ¿cómo sigue esto? ¿Qué cree usted, por ejemplo, que debería hacer el gobierno, que debería hacer la conducción sobre las fuerzas de seguridad ante, por lo menos, la sospecha fuerte, a partir de lo que fue esta entrevista, de que pueda encontrarse en territorio paraguayo Sebastián Marcet? Bueno, tienen que hacer lo que hay que hacer. Tienen que buscarlo. Ellos seguramente saben por dónde buscarlo. Pero lo que básicamente Paraguay tiene que hacer es cambiar sus hombres y sus mujeres en estas instituciones. Esta ya es una larga reiteración de parte de la oposición por lo que te digo. Por lo que te digo. La tremenda impunidad que se deja ver funcionarios de la policía, funcionarios del ejército, menores, mayores, inferiores, superiores, todos involucrados, Senad, DINAP, etcétera, siempre salpicados. Ahí está. Siempre salpicados, al menos, por hechos de corrupción. Así que, bueno, tendrían que, como un gobierno nuevo que está comenzando, ellos verdaderamente tienen que tomar medidas para devolverle la confianza a estas instituciones. Y sería un buen punto que se anoten encontrarlo a Marcet. Sería un buen punto que el gobierno lo encuentre a Marcet ahora. Ahora, la verdad es que cuando uno ve la trayectoria de Marcet, cómo Marcet se ha movido por Paraguay, por Bolivia, por Uruguay, también por Brasil, no sabemos si estuvo por Argentina, pero conociendo cómo son las fronteras argentinas, probablemente haya podido pasar por Argentina también sin ningún problema. Digo, acá evidentemente no es un problema de Paraguay. Es un problema, me parece, de todos nuestros países respecto de la enorme vulnerabilidad de nuestras fronteras y también la vulnerabilidad de nuestros servicios, tanto de inteligencia como de seguridad, para contener el narcotráfico. Parece que es todo muy permeable. ¿Qué se puede hacer desde su punto de vista para que, por lo menos, haya mayor cooperación, para que haya más intercambio de información y para que, eventualmente, pueda haber una tarea conjunta de los países de la región en contra del narco? Bueno, sin ánimo de faltar al respeto a un país hermano como Argentina, permítime decirte que tal cual. O sea, tenemos el mismo problema de corrupción en todos estos países que citaste y me arriesgo a agrandar el espectro a toda América Latina. Esto es de México para abajo. Podemos ver cómo no hemos tenido resultados contra el narcotráfico y hemos podido ver cómo el narcotráfico se infisiona en instituciones, cómo el narcotráfico termina poniendo diputados, senadores, concejales, intendentes, alcaldes, etcétera, cómo el narcotráfico mata a candidatos que no van a ser de su entorno. Sí, hay una enorme falencia en toda América Latina en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, sin duda. Y esto pasa por el cambio de hombres y mujeres. Esto no pasa por otra cosa. Realmente tiene que llegar el momento en que pongamos hombres y mujeres probos y probas al frente. Gente que no tenga precio, gente que no se venda a la mafia, al narco, gente que pueda mantenerse del lado del pueblo y del lado de la ley. Eso es lo que nos falta. Mientras no podamos hacer eso, ¿qué más cambios, Darío, podemos hacer? Leyes hay por doquier, códigos por doquier, decretos, estatutos, reglamentos, códigos de ética, declaraciones juradas, etcétera, por doquier. Lo que tenemos son personas que se venden a la mafia. Y tenemos que dejar de tener personas que sean funcionales a la mafia en nuestros gobiernos. ¿Cómo se hace eso? Y básicamente votando bien, básicamente votando bien. Ese día que los ciudadanos van a la urna y depositan su voto por un señor o una señora, tienen que pensar que aquel por el que están votando tenga la capacidad y la certeza y la credibilidad suficiente para hacer estos cambios de hombres. Pero vos sabés que eso es, hay una línea delgadísima en el error del votante. Finalmente estamos en manos de los votantes. Y los votantes finalmente tienen una responsabilidad enorme en lo que eligen, pero difícil de reclamar. ¿Cómo hacemos para reclamarle a no sé cuántos millones de argentinos que votaron mal en este caso o en el otro caso? ¿Y quiénes somos los que tenemos que decir si votaron mal o votaron bien? El asunto es que resultados no tenemos. Senadora Celeste Amarilla, muchas gracias por este tiempo con niños. Muchas gracias, cuando quieran a las órdenes. Adiós.